La bici, un saludo, manos arriba, una mano, una mano, que sea, los que no sabéis subir a la bici, saludando ahí, grande, muy bien, hola, Valencia, buenos días, dígame la bicicleta, Valencia, algo de inglés, hola, saluda, choca, muy bien. Siguen pasando miles y miles de ciclistas, qué bonito, oye, guardando del metro y medio, hoy no vais a tener problema, os lo prometo.